Esto es bueno, me da espacio para que yo pueda abrir la puerta. Antes estaba al lado derecho, ahora está al lado izquierdo. Me da espacio para que yo abra la puerta. Muy bien, toma. Es que estoy cogiendo la cámara. Bien, muy bien. Abro la puerta. Esto se nota, como he dicho, como lo agarro. Bueno, esperemos a ver.